Bueno, pues continuamos desde donde lo dejamos Porque entraba por aquí Gaspar A ver que nos contaba Continuamos con el final de esta historia Espero que sea el final Uff, por la gran dama ¿Qué necesidad de tantas escaleras? ¿Ya ponen la puerta? Adelante, señor mostachito Así que esta es tu Zelda, Abigail Es menos preciosa de lo que había imaginado Oh, pero ¿dónde están mis modales? Han pasado ya tres días desde que el doctor Fausto Espero que hayas dormido bien Ulrich me ha traicionado ¿Vais a ejecutarme? Vamos a preguntar Oh, no, 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 al menos no todavía No seas tan impaciente, Abigail El Inquisidor Supremo no te va a ejecutar Mientras le seas de utilidad En fin, no he venido solo para charla Ulrich me envía porque tenemos Otro misterio entre manos Un asesinato en el Puente de la Luna Vale ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Vale, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Ni idea La Inquisición no necesita brujas Para investigar asesinatos normales y corrientes ¿Por qué no le preguntas a Ulrich cuando lo veas? ¿Qué es el Puente de la Luna? El Puente de la Luna atraviesa la fisura Para conectar el pueblo con el Camposanto Y el Arrabal Maldito Hay quien dice que Si prestas atención en ese lugar tan místico Puedes oír las voces de los difuntos El lugar Ese lugar hace que se me erice el pelo Del bigote Bueno Basta de chachara Si nos ayudas a resolver el caso Intentarás hablar con Ulrich Para que sea menos severo contigo Ah, casi se me olvida Esta vez tienes permiso para descansar Puedes ir a tu cama cuando quieras Y descansar hasta el colapso Te espero en la plaza mayor Ve cuando te sientas preparada Ok Bueno, pues nos dan un poquito de carta libre ahora Ya nos dejan ir, volver, descansar Seguir, venir Así que bueno Vamos a ver que nos depara esto Por aquí no puedo hacer nada, ¿no? En mi habitación Yo se supone que puedo venir aquí Y dormir cuando yo quiera Ok Vale Esto era la AF, ¿no? Vale, ok Espíritu, espíritu de un bibliotecario Que sirvió a la adquisición A guarda de la biblioteca Solían fascinarle tanto a las brujas Que hasta vistió del reino de la doctora Ok Noctoria para conocerlas Pero la ejecutaron en la hoguera Cuando se descubrió el pastel Perfecto, crack ¿Y qué? Caballero Uther Leon War Primer inquisidor y guardián de la primera santa Que su recuerdo sea bendito para siempre En el fútbol de la gran dama de la luz Ok Bueno, ya vamos a investigar un poquito aquí En el plan En este aspecto astral, ¿no? Sube para arriba Vale Tiene una enorme corazón de libros los inquisidores ¿Y esto qué es? Este libro resuma magia Debe estar encantado ¿Qué capítulo leer, eh? Capítulo 1, introducción Capítulo 2 Capítulo 3 Malap el demonio Uf, esto me interesa Malap el demonio El que aguarda su retorno Una prisión de sangre y huesos El que tienta a los mortales y a los inmortales Con el don de controlar el tiempo Ese es Malap Un demonio que ansía ser invocado Derrame la sangre de Caronte en el suelo Y dibuja un círculo con ella Solo así sus legiones de esqueletos Conquistarán el reino de los vivos Y lo arrasarán con fuego Ojito, ¿eh? O tú que sostienes semanas de libros sin palabras Sus viejas páginas Perduran blancas, pulcras y sin tinta Cuando esté cerrado Pero dan respuesta a cualquier pregunta Que enturbie el pensamiento de aquel que las lea Presta atención porque este libro Solo te mostrará aquello que buscas con fervor Capítulo 2 Están en blanco Vale Dejar de leer Todo aquello que busco con fervor Ok, ok Lo tendremos en cuenta O sea que este libro supuestamente Nos revela lo que busquemos Debo confesar que siempre me han fascinado Los misterios que rodean las brujas noctorias Te puedo contar Te puedo contar cuándo sí aprendí en mi vida Adelante, bajo Tú como si no hubiese un mañana Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por aquí qué tenemos? Por aquí puedo abrir Y por aquí no Ok Por eso la cámara de los guardianes Está cerrada Vale Vayamos al este normal y corriente Ok Vale Esto es lo mismo que hemos visto antes Solo cara sin nadie Ojo ¿Un señor vivo? ¿Sabes lo pesado que se hace copiar a Pudel? Ok Es horrible, es horrible Oh, perdón Mi falta de cortesía ¿Qué necesitas? ¿Quién eres? ¿Qué es este sitio? ¿Quién eres? Soy Greta Asistenta de Shigebert Y escriba Aprendiz Ok Acabo de empezar Tú debes ser Abigail La bruja cautiva Mi abuela me contaba muchas historias sobre ti De ahí vino mi pasión por aprender más sobre las brujas Y bueno Aquí estoy Hasta luego Venga Vamos a salir de aquí Hasta más ver Vale Ya hemos controlado todo lo que hay aquí Ya vemos lo que hay arriba Sabemos que por aquí hay fantasmitas Esto me dirá que está cerrado igualmente ¿No? Eso es Y por aquí no podemos pasar Ah, ahora sí No La puerta del despacho de Ulrich está cerrado Ok Voy a escuchar Uh ¿Qué pensáis de Lady Abigail? No Te Tengo quejas ¿Y quién habría imaginado que el Dr. Fausto tendría algo que ver con la peste? ¿Y vos, Flamel? ¿A qué estás jugando? ¿Eminencia? ¿Perdón? En Santa Lunera Quemamos a las brujas Ni bien las capturamos ¿Por qué no hacemos lo mismo con Abigail? Primero la deja colaborar con la Inquisición Y ahora encima la manda a investigar un asesinato ordinario Algo me huele a chamusquina Tranquilizaos, Flamel Pues tengo mis razones para obrar de este modo Si lo que dijo el Dr. Fausto era cierto Hay otra bruja suelta en Dusterburg Debemos atraparla con presteza ¿Y qué mejor que utilizar una bruja para atrapar a otra? Ok, ok Hemos desbloqueado un logro Soy todo oído Es que bonito Eh... Ya no oigo nada del otro lado Ok Bueno, bien O sea, quiero utilizarnos para atrapar a la otra bruja Bueno, es que a ver Acá hay un entramado bastante... Hmm... Siniestro cuanto menos Bueno Uf Señor Mostachín Gaspar Te estaba esperando, Abigail Esto de Dusterburg Nuestro pueblo Ay Ay Madre mía Qué cansado estoy Es pequeño pero acogedor, ¿no? A la izquierda tienes... Madre mía, parecía el león de algo de... A la izquierda tienes el barrio de... De los artesanos Por ahí puedes ir al hospital Si sigues el camino a la derecha llegarás al pantano La mansión de la familia Sikir está ahí Por último el puente de la luna está al sur Si vas allá te tropezarás con el campo santo Normalmente Dusterburg es un pueblo bullicioso Pero con el asunto de la peste hay muchos que no se atreven a salir Antes de que deje ir por ahí a investigar ¿Tiene alguna pregunta? ¿Dónde investigar? Ya me dijo el puente de la luna Sígueme También voy al hospital de Fausto Cadáver Ok Perfecto Vale Habrá otro juicio pronto Para encontrar al culpable Cuando esté perdida Búscame y hable conmigo Si pueda guiarle Buena suerte Ok Vale Nos sale aquí la campanita del sombrerete Con lo cual efectivamente aquí hay alguien Bueno pues Lo primero que tendremos que hacer es Ir al campo santo A ver la escena del crimen Ojo ¿Qué tenemos por aquí? Encantador Ok La tortura está a la orden del día ¿No? ¿Puedo hablar con él? No Ya está colgado ¡Está colgadete el hombre! Madre mía Madre mía ¿Cómo está el temario? Al más mínimo de él Podría acabar con esta bruja Será mejor que siga trabajando Ok Vale Esto me imagino que no me Bueno pues acaso Nunca se sabe Hay que hablar con todos los testigos Poblerina Fue un buen doctor Todos hablan de Fausto Ok Comentarios sobre Fausto ¿Sea el doctor Fausto? ¿What? Bueno Señor guardia Inquisidor Sí, sí Ya se puede andar por el puente Ok A ver ¿Quién hay por aquí? Aquí ¿Qué pasó? Nosotros los inquisidores No somos más que herramientas Para comprar la voluntad De la gran dama Por eso las brujas Y las demás criaturas De la noche Deben a dar en la hoguera Sé lo que eres Así que espero que a ti También te llegue Ese mismo destino ¡Oh! ¡Qué cruel! Cruel y malvado Y yo no paro de bostezar Es una cosa increíble He viajado a todos los rincones Del mundo Me he pateado tanto Santo Nego Como el reino de la noctoria Lo bueno de estar muerto Es que puedes ir Donde te dé la gana Vale Perfecto Crack Vamos al mundo de los vivos Vale Esto que son Estatuas ¿No? A ver La sangre de sus fieles Derramada Durante la última cruzada Al pesar de las damas Acudir al mundo entero La tierra se dividió Por la fisura Que ahora yace Por vuestros pies Y la luna Quedó fracturada Sumiéndonos En el brazo De una noche Que nunca termina Que este puente sagrado Construido a partir De los pedazos De la luna Que cayeron Desde el cielo Sea memento De milagro Será el momento ¿No? De milagro Y de la voluntad De nuestra gran dama La luz Sea La luz Ok Vale Pues Se supone que Vale Aquí está el asesinato Aquí está el colega Aquí está el inquisidor Veamos que es esto No se ve el fondo del precipicio Pero oigo el eco del mar Ok Antes de hablar con nadie Perfecto ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada Sniff Sniff Tranquilízate Tranquilízate ¿Tranquilizarme? ¿Cómo quieres que me tranquilice Si nadie me dice lo que ha pasado? Solo veo desconocidos Que me dicen que acepten Mi nueva identidad Y cosas sobre la muerte ¿De verdad estoy muerto? Sí Mis deudas Mis robos Mis planes para enriquecerme ¿De verdad todo ha terminado? Que siempre que sí ¿Qué? ¿Otra vez tú que crees de mí? ¿Quién te mató? No recuerdo mucho Ya que la noche era muy oscura Una sombra grande y horrible Me persiguió por el puente Recuerdo notar un olor a tierra O oír un fuerte sonido metálico Antes de perder el conocimiento Pero No puede ser que estos recuerdos Sean de mi mente De mi muerte No Yo no estoy muerto ¿Qué hacías? No estaba haciendo nada extraño Lo juro Me había parecido escuchar a alguien Pidiendo auxilio en el campo santo Como buen samaritano que soy Tenía que ir a ayudar Aunque supiese forzar La puerta del musoleo De los Steinberg A ver ¿Quién te mató? No recuerdo mucho Ya que la noche era muy oscura Una sombra grande y horrible Vale, perfecto Bueno, pues sí Hemos hablado con el testigo principal El asesinado Sí, vete Necesito pensar Ok Vayamos al mundo de los vivos Veamos el charco Es un charco de sangre de la víctima No parece que el asesinato sea Alguien sutil Total Esto hay que mirarlo Esto es barro Que habrá que seguir las pistas de barro ¿Qué pasa, carac? Este es el puente de la luna, Abigail Se me ponen los pelos de punto Al pensar que aquí ha tenido lugar Un horrible asesinato En fin ¿A qué estás esperando? Ve a investigar Necesitamos descubrir la verdad Del caso antes de que termine la noche Una ayudita sobre el asesinato Pero tengo que ir Venga ¿Y tú algo que decir importante? A ver Pero si dijo Tía largo de aquí O sea, no Vale Sigamos las pistas Tú no has visto nada, ¿no? No Ahí está Ya se le hicieron Perfecto Ok Son huellas de barro Algo normal Teniendo en cuenta que anoche hubo tormenta Aunque quizás podría ser las huellas del asesino Este señor Médico Cuidado con los médicos Y sus mascaritas Tengo que reservar al hospital Para entregar unas muestras de sangre Sigamos El tema del barro Vale Ahí nos pone arriba a la derecha Que está creciente Debe ser la luna Que tendrá algo que ver Con lo que nos dejen dormir ¿Qué ha sonado? ¡Eh! ¡Eh! ¡Para el carro, bruja! ¿Te pensabas que podías abandonar el pueblo como si nada? Ven y investigar a otra parte Vale O sea, que este es el final, ¿no? Porque por aquí hay barro Con lo cual sigamos el sendero Hay un cementerio aquí por lo visto Gringwald enterrador Está muy asustado Como ha oído los vecinos decir que la peste está matando a mucha gente Cree que la enfermedad de una persona que quiere asesinar a su madre Absurdo ¿No te parece? Pero así es él Lo siento por ti Pero el camposanto permanece cerrado Hasta que Gringwald lo decida O sea que no podemos entrar en camposanto No lo entiendo ¿Estoy muerto? Porque he visto una lápida con mi nombre Vale Vamos al mundo de los vivos Ups ¿Este quién es? ¿Otra vez cerrado? No me lo puedo creer Igual ¡Abre la puerta de una vez! Vale Por ahí no podemos pasar Vámonos por aquí Que tiene pinta de ser El pasadizo secretito Vale Aquí no hay nada Por aquí tampoco se puede pasar Seguro que por aquí hay algún lugar que se pueda pasar ¡Eh! Aquí arriba El puente muero está medio derruida Si tuviera un objeto con el que pudiera alcanzar el hueco Podría pasar a otro lado sin problemas Hmm Esto ahí es un trozo de tela Vale Vista añadida a trozo de tela Ok O sea Necesito algo que pueda mover Para poner aquí O sea que tenemos que ir a algún otro lado A encontrar pues una caja o algo Para poder subirnos ahí arriba Bien, 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 bien Si bebes, mueres Si no bebes, también te mueres Entonces es mejor beber Uh, esto es un Una cantina, ¿no? Un bar Reglas del bar El camarero siempre tiene razón Si el camarero se equivoca Mira la regla número uno Eso está Oh Vale, aquí me veo demasiado Abigail Te amo, brujita mía Mejor me voy Vivimos tiempos extraños La peste de más la población Brujas sueltas por la calle Y ahora un asesinato Con el antiguo inquisito supremo Esto no pasaba A ver ¿Qué tal lleva la epidemia? ¿Qué tal lleva la epidemia? Muchachos, cuéntanoslo ¿Hablas de la peste? Es horrible Aquellos que nos han muerto todavía Han sido puestos en cuarentena En el arrabal maldito Y los que siguen sanos Gracias a la bondad de la gran dama Se quedan encerrados en sus casas Por siempre O sea, por miedo a contagiarse No sé cómo terminará esto Pero nada me impedirá disfrutar De una buena jarra de cerveza Esta noche ¿Qué sabes de las brujas? ¿Conocías a la víctima? ¿A Jared? Sé que era uno de los pocos clientes Que le quedaban a Basilio Pero nada de lo que cuentan sobre él Es bueno Parece que su vida giraba en torno al alcohol y a tracos Menuda sabandija Y de las brujas, joven Vale, joven Sé tanto como aquellos que acudieron al juicio del doctor Fausto el otro día Sé que tú eras una de las brujas nocturias Pero viéndote no me pareces malvada Me preocupa la otra de la que se habló Esa sí que parece sacada del portafolio del propio infierno No sé lo que leo hoy Del propio infierno por lo que cuentan Venga, lo despedimos Ok Vamos a hablar con el señor tabernero Muchas cosas por aquí, muchas cosas por aquí Vale Menudo desastre Siempre me toca limpiar el estropicio que deja a los clientes tras el colapso ¡Oh! Perdona No quería decir eso delante de un cliente ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó durante el colapso? Olvida que... A ver Olvida que me has oído quejarme de la clientela Pero es que siento que empieza a agotarse en mi paciencia Ayer anunciaron que el brote de peste ya estaba controlado Así que la gente acudió en masa a la taberna para celebrarlo ¿Cómo pueden ser tan inconscientes? ¿Acaso se les ha olvidado lo peligroso que juntarse hasta que termine la epidemia? Este juego viene al dedillo, eh Al dedillo con lo que nos pasa ahora a nosotros Y encima las otras camareras se han escaqueado Dejándome la taberna sucia para que la limpie yo solita Odio este trabajo ¿Qué pasó? ¿Dónde está el dueño? ¿Te refieres a Basil? Está en la almacenación de inventario sobre... Vale Ok En realidad no abrimos hasta el colapso Pero Basil deja la puerta por si alguien quiere entrar O salir Ok Vuelve durante el colapso Aunque ya me quedaría sin casa para pillar a peste maldita Vale, perfecto Vamos a echar un vistazo primero por los alrededores Y ahora subiré... Iremos ahí a ver... ¡Uh! ¿Nos dardillos? ¿No nos deja echar unos dardillos? No Por aquí nada para coger Seguimos... Recordad que seguimos buscando algo que nos podamos llevar Vale Sin nada que añadir Vale Hay que buscar algo que nos podamos llevar para poder subirnos Y que abra el sitio ese De momento por aquí nada Todo lo del colapso La puerta está cerrada Pero parece que Basil está haciendo inventario Vale, no podemos entrar Y de la otra forma Tampoco, ¿no? Ok Está convencido de que la peste es una asesina que quiere matar a su madre Pero es eso de encerrar el campo santo No deja que nadie entre ni salga ¿Sí? Ya he visto que tienes un problemilla ahí con lo del rollo del campo santo Ok ¿Vosotros qué tenéis que decir? Otro fiembre más Ok Y que nadie una peste quiere llevarse ahora a mi madre Ah, este es Greenwald ¡Ay! Por mis santas Que alguien la detenga Por enésima vez, Greenwald Relájate La peste no es más que una persona Y tampoco una asesina en serie Limítate a enterrar todos los cuerpos de los campos santos Están montando un espectáculo Vale Entramos dentro A ver qué ocurre aquí ahora Vamos a ver ahí que eso es nuevo A ver qué tenemos por aquí No pensábamos que volviéramos a ver tan pronto, bruja Te pondré al tanto situación Pero noto que es nada sin permiso Este es el cadáver de Jared Se trata de un varón de unos 25 años Despide un fuerte olor a cerveza Y su ropa está manchada de barro La causa de la muerte es un golpe contundente en la cabeza No aparecen otras heridas de importancia En el resto del cuerpo Eso es todo lo que puedo decirte por ahora Y tú por aquí trabajamos Ordenes de la enfermera Laura A ver, trabajamos mejor siguiendo las órdenes de la enfermera Laura Que la del doctor Fausto Ok, y el cuerpo no puedo Vale, en esta ocasión vamos a salir hacia la derecha Ojo, ¿qué pasa? Ah, ah, chis Ah, como odio las plantas de la rabal en esta época del año Entre la alergia y la peste Aquí no hay quien viva La alergia, ¿tiene que ver algo con la alergia? Así que me he dicho Pues a ver si somos capaces de dormir hasta el colapso Si nos pone algo Una vez despertaré durante el colapso Perfecto Dormir Ahí estamos Serán solo 5 minutos Ok Bien Estamos en el colapso Ya hemos investigado todo lo que había Que investigar antes Así que vamos a ver ahora Vamos a ir al bar Aquí no se puede entrar ahora, ¿no? Ah, ahora sí Por fin Una cliente Oh, es Basilio ¿Qué quieres que te ponga? Pide lo que quieras ¿Cómo? ¿Que no quieres nada de nada? Ay, qué desgracia Estoy en la ruina ¿En la ruina? Mira, mi taberna solía ser el local más popular del pueblo Aquí hasta celebrábamos bodas Pero todo cambió cuando ese parásito llegó a Durstenburg Dice no tener nombre ni oficio Sentí pena por él Así que le ofrecí trabajo aquí como camarero Y le llamé Basil Al cabo de un tiempo Dijo que no quería seguir trabajando para mí Y se marchó Entonces El muy desagradecido Compró el local de al lado Para convertirlo en su propia taberna ¿Y sabes cómo decido llamarlo? ¿Eh? ¿Lo sabes? Basilios 2 ¡Maldito seas, Basil! Me ha robado mi negocio Mi clientela Ese surpador no tiene ningún escrúpulo Creo que quiere suplantarme No me extrañaría que fuese el ladrón Que se llevó mi escalera anoche ¡Ojo! Vale, sobre sus clientes La mayoría de mis clientes Me han abandonado Prefixió la taberna de Basil La gastaron monedas Menudos traidores Encima alguien mató a Jared anoche Y él era uno de mis mejores clientes Estuvo aquí el otro día Había tocado la lotería No me puedo creer que esté muerto O sea, dice Vino aquí Le ha tocado la lotería Espera, ¿de verdad que te vas a ir Sin pedir nada de beber? Ay, si no consigo nuevos clientes Terminaré en bancarrota Vamos al Basilio 2 Hombre, en comparación de taberna A su ojito, ¿eh? Vale, mucha gente por aquí Debería hablar con los clientes Vamos a subir arriba El tema de dardo sigue igual Vale, y esto sigue Bueno, vamos a hablar primero con la gente Eh, tienes que almorzar ¿Estás intentando ligar conmigo? Nada por aquí Ja, 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 ja Anoche me dio una buena cogorza Tuvo que venir mujer He hecho una fiel a sacarme de la resta de aquí Supongo que Basilio quebrará Basilio debería haber sabido Llevar mejor su negocio Ok Vale, ¿alguien aquí arriba? No ¿Aquí abajo algún espíritu antes de nada? Sí Están muertos es horroroso Y está borracho también, créeme A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, por aquí En cuestión de muertos no hay nadie Vayamos al mundo de los vivos Un poquito de comidita por aquí Mmm, huele de maravilla Aquí que tenemos Este barrio no me recuerda Cuando resolví un misterio De un viñedo doctorio ¿Qué tiempos? Vale, y aparentemente No sé Oh, la escalera Esta escalera me la llevo yo Ya sabéis dónde ¿Qué? ¿Qué hace? Solo los empleados Pueden entrar ahí ¿Y ahora? Ojo que me atajo con la puerta Claro, es que hemos entrado Con el mundo este De lujo Ahí está Perfecto Vale, ya estamos aquí Muchas de estas lápidas Tienen fechas de función Bastante recientes Normal Con la peste Ojo Una mano ¿Qué tenemos aquí? Una mano cercenada Con una vela incrustada En cada dedo ¿What? Parece un talimán Construido para canalizar Magia negra Tendré que investigar Un poco más sobre eso Vale, y nos llevamos la mano Ok Vale Estoy notando espíritus ¿Esto qué es? Un tridente, ¿no? Mmm Y esto sirve para algo Es un autobús Parece inestable Y muy pesado Empujar A la de uno A la de dos Y a la de tres ¿Has oído eso, madre? Seguro que es la peste Salto Sigue cenando tranquila De que darle los huesos Mmm Tengo que esconderme ¿What? ¿Y dónde me escondo? Detrás de la lápida ¿Por qué te has caído, pequeño? ¿Te pongo en tu sitio de nuevo? Vale O sea que si tiramos eso Le hacemos salir de casa Oye tú, fantasma novata ¿Quieres que te cuente El último gran rumor? ¿Recuerdas que anoche Caímos todos dormidos sin motivo? Pues resulta que ahora dicen Que un vivo intentó Entrar en el mausoleo Para forzar la tumba De la santa No sé qué Menuda noticia, ¿eh? Uh ¿Forzaron la entrada? Eso dicen Pero la puerta Lleva sellada Mucho tiempo Grigal escuchó El forcejeo Y fue a ver qué pasaba ¿No te parece fuerte? Ya verás cuando lo cuenta La vecina de mi tumba Se volverá a morir ¿Qué desconsideradas hoy? Acabas de morir Y aún no has experimentado Lo que es ser un espíritu Los fantasmas No podemos dormir Y aunque algunos piensen Lo contrario Es una bendición Te puedes enterar De primera mano De todos los cotilleos Del pueblo Una maravilla Ok Me imagino que no puede entrar No puede entrar Igual me verá Si coloco esto aquí Y tiro esto aquí ¿Me dará tiempo A esconderme allí? No ¿Y si ahora hago así? ¿Y entro? Madre mía No puedo entrar Me verá Ya no me ve ¿no? Ya Se ha noqueado Con el rastrillo Venga Ahora sí ¡Uh! Si hay un cadáver ahí Vale ¿Qué tenemos aquí? Una de las palas De Grimwa Está llena de sangre Mmm Encaja con la descripción Del arma del crimen Ok Puedo ver al espejo Que guay Vale ¿Qué más tenemos aquí? Una llave Hay un espíritu aquí Que será la abuela ¿No? Oh Deja la llave ahí Nunca había conocido Alguien que coleccionase palas Vale sí Pero que Y me he llevado yo a uno Que la he tirado Pero se la verá En el mundo de los vivos No puedo hablar Ahora ¡Ah! Empieza a cansarme De perder De permanecer Atrapada aquí ¿Quién eres? Soy Arnes La madre de Grimwa ¿Cuántos años ha pasado Desde que morí? Casi veinte Pero mi hijo Se niega a enterrarme Hasta me sirve comida Aunque yo ya no necesito comer Sé que Grimmy Me adora Pero necesita aprender A vivir sin mí ¿Cómo salgo de aquí? Mi Grimmy es tonto de remate No se da cuenta De que la peste Mata tanta gente Porque es una enfermedad Y no una asesina en serie Ha cerrado el camposanto Porque cree que así La peste no entrará A matarme a mí Pero si yo ya estoy muerta Si quiere salir de aquí Coge la llave Que está encima De la chimenea Ah, vale, vale, vale Que es la llave que hemos cogido Adiós corazón Vale Pues vamos a ir Al mundo de los vivos Ok Ya tenemos La llave Tenemos la pala Con sangre Tenemos al tío Cao Inconsciente Vale Pues a ver Todo Esto es como todo Todo apunta a que es él Dice que Le podemos preguntar Lo que queramos saber Podríamos preguntarle Que hay dentro Que es lo que esconde El rollo este De los espíritus Y con eso Avanzaríamos bastante La verdad Y yo vengo aquí ahora Subo para arriba Vengo aquí La mano de la gloria Ahora si que me lo dan Para leer La mano de la gloria Es un talimán difícil De elaborar En todas las condiciones En las que deben recogerse Los elementos Que la componen En primer lugar Es necesario conseguir La mano de un hombre Que haya sido Ahorcado por un crimen La del doctor La mano debe cortarse Del cuerpo Con un cuchillo bañado En polvo de pirita Y mientras el cadáver Todavía está Colgado en la horca A continuación Se debe drenar La sangre Y momificar la mano A través del método Calbot Solo entonces El hechicero Podrá proceder A colocar en la vela Cada dedo Vale Pues a la vela Cada dedo Mientras las cinco velas Están encendidas Cualquier criatura O espíritu Presente alrededor Del portador Del talismán Quedará subido En un profundo letargo Del que no se podrá despertar Mmm Interesante Interesante Cuanto menos Ah Y esto ya está abierto Vale 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 Por aquí Soy Reinhardt Von Dusterburg Azote de herejas Infieles Ya Un placer Crack Y por aquí Nada de nada ¿No? Vayamos al mundo De los vivos ¡Ojo! Que está ahí Que Ulrich Tenga el mar Malve Maleficarum Encima de su mesa No es buena señal ¡Mmm! El libro de las brujas El mundo es enorme Un día Querría atravesar El mar turbio Y quedarme más allá Ok Hablamos con él ¿Habéis venido Lady Abigail? ¿Estáis enfadados Por lo del juicio De Doctor Fausto? Entended que Mientras seáis mi prisionera Vuestras exigencias Pertenecen a la Inquisición De Santa Lueneria Sois mía Lady Abigail Y quiero que investiguéis El asesinato de Jared En lugar de perder El tiempo aquí Ok Ok No nos dice mucho El guardia sigue aquí ¿No? Oh Ya no está la guardia Entramos Ojo Están aquí de fiesta ¿Cuánto piso más Suportería Zadarta? No, la verdad es que Es bastante Grande ¿Cuál es vuestro nombre? Hmm Así que Abigail Qué raro No veo vuestro nombre En la lista Ya Tampoco lo busques Mucha gente Los nombres de Santa Lueneria Son descendientes De las santas Que construyeron Nuestro reino Los sistemas Son muy importantes Para que Santa Luenera Vale, ok Un poco de Bla, 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 bla Estás en presencia De Ernest Salazar De los Salazar De Wandelberg ¿Y quién se supone Que eres tú? Vistes como la plebe Oh, menudo snob Un reto Espléndido Vayamos para arriba Que hay un espíritu Interesante seguro Bienvenido a la mansión Steinberg Me llamo Freddy Pero prefiero Que me llaméis Simplemente Freddy No soy más que Un humilde mayordomo Que incluso en la muerte Ha jurado proteger A los Steinberg Ese es Mi eterno cometido ¿Acaso queréis Entrar en la cámara Privada de la mansión? Yo custodio su entrada Y solo dejaré pasar A aquellos que demuestren Ser miembros De la familia Steinberg Pero la fiesta De cumpleaños De la señorita Steinberg Y no puedo haceros La prueba en este momento Disfrute de la velada Señorita Necesitamos alguna prueba O algo Para que nos deje Entrar dentro Y por aquí Que tenemos No gran cosa Aparentemente Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, me he venido al bar Y me he puesto a hablar Con toda la gente Y he descubierto A Conrad Y me está contando Que él es uno De los Steinberg Vale, es de la familia Steinberg Que dice que Dice Guadirá el secreto Dice Muy poca gente lo sabe Dice Las dos sillas Suspiran Mi nombre Al verme pasar Y los balones Matarían por ser yo Pero dejemos de hablar de mí ¿Qué tal si te quedas conmigo Un rato Y nos conocemos mejor? Aunque me gustaría Mejorar el Mojar el garnate primero No vendría mal Que una chica Tan encantadora Como tú Me trajese una cerveza Ahora mismo Me harías el favor Guapa Vamos a ganarnos Su favor Porque necesitamos Hacernos pasar Por un Stein Buenas noches Bienvenido Bla 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 Que es que te ponga Una cerveza por favor Ok Disfrútala Venga Toma una cervecita A ver si te emborrachamos Y conseguimos lo que queremos Sabía que no me defraudarías Gracias por la cerveza Tu salud Glug 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 Ah Esto si que es vida Ey Oye Tú también vas a ir A la fiesta de cumpleaños De mi madre Como los demás Ya está por allí Crack Bah Menudo muermo Yo prefiero quedarme aquí Al lado de un bellezón Como tú No es por presumir Pero todos los modos De todos modos Nadie me ganaría En el concurso De lanzamiento de jabalina Mi puntería es tan certera Que donde pongo el ojo Pongo la lanza Uff Perdona Empiezo a marearme Me habrás traído una cerveza En mal estado Ve a traerme otra Encanto Venga que esté Le vamos a soltar la lengua Como si no hubiese un mañana Otra cervecita Ahí está Porque te vamos a emborrachar De mala manera Bien Has vuelto Dame esa jarra de cervecita A mi salud O era la tuya En fin Que maldad ¿Sabes una cosa? ¿Te puedes creer Que el otro día Me rechazó una mujer? A mí A Conrad Steinberg Bah No era más que una fulana Pero luego llegué a casa Y me tropecé con mamá Quiero nietos Me grito ¿Dónde está mi nuera? Mujeres No me traen Solo me traen problemas A lo mejor otro sorbo de cerveza Me hace olvidar todo este marrón ¿Eh? ¿No te queda nada más? Trame otra guapa Ojito, ¿eh? Bueno, mientras que no me cueste dinero Yo le traigo cervecillas Sin problemas Tengo ya mi cerveza ¡Dala! Mamá está loca Loca de atar Te lo digo yo Se ha gastado la mitad de mi herencia En unos medallones benditos Que compro en el mercaderio de Lunaria Dice que esos medallones Sirven para detectar los espíritus ¡Bah! Paparruchas Y encima hoy Que es su cumpleaños Se ha olvidado de abrir mi regalo ¿Y para qué? Para seguir tirando dinero En cachivaches Que no sirven para nada A mamá le importan Más esas condenadas supersticiones Que mi herencia ¡Yo! ¡Su projeito! ¿Y todo para qué? Para vigilar mejor La puerta secreta de la mansión ¿Quién iba a poder robar? ¿Los huesos de la abuela? Te echo de menos, abuela Vale, logro desbloqueado Amor de madre Ok Me imagino que no nos contra nada más Por muy guapa que seas No me vale la pena Solo me has hecho pensar Malos recuerdos Ahora tendré que ir yo Por mis cervezas Vale Pues no vamos a ir a dormir tranquilamente Vamos a pasar a que llegue el día A que nos dejen entrar en la taberna Y todo es historia Venga, vamos ¿Qué crees que... A ver ¿Crees que mereces seguir adelante? ¿Bruja del abismo? Esto me lo está diciendo el demonio seguro No has conseguido todas las pruebas que necesitas Más seré benevolente Y haré troceré el tiempo No te preocupes por tu inventario Pues se mantendrá intacto junto a tus recuerdos Vale Me ha hecho retroceder en el tiempo Pero me ha mantenido los objetos Entonces ahora sí puedo entrar en el hospital Vale, me dice lo mismo Veinticinco años Bla, 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 bla Ok Pero... ¡Ay! Que me equivoca Ahora, entregar tozo de tela ¿Dónde has encontrado esto? Mira, es la misma tela de la que está hecha la ropa de Jared ¿La encontraste en el camposanto? Eso es interesante Mi aventura afirmar que quizás ya le estuve en el camposanto antes de morir ¿Puedes confirmarlo delante de un juez? ¿Puedes confirmarlo delante de un juez? Vale, correcto Tengo que seguir trabajando, brujas Si necesitas algo más No dudes en pedírmelo Vale Ok O sea que ya tenemos confirmación Del trozo de tela Bueno, me he vuelto al hospital Porque Mirad a quién me he encontrado aquí Ya husmeando Investigando por todos lados Mira, mira, mira Mira quién está aquí El doctor Fausto Sabía que volvería la bruja ¿Vienes a reírte de mí? A ver Ahora ¿Por qué un ritual? La bruja dijo que sólo quería devolverme a mi mujer y a mi hija Mediante el ritual Quería invocar algo Pero no me dijo el qué Y al final lo que salió del portal fue la peste La maldita bruja me ha utilizado ¿Quién es la bruja? ¿La verdad? ¿Crees que voy a decírtelo? La verdad no de verdad No olvides que estoy muerto por tu culpa Lo único que necesitas saber es que ella va a por ti ¿Cómo es ser fantasma? En vida fui un hombre escéptico Imaginé mil destinos que podían desaparecerme después de la muerte De pararme, perdón Pero nunca creí que esto sería lo que encontraría al otro lado Mírame bruja Estoy condenado a vagar por la eternidad bajo esta forma espectral No sentí nada al morir Pero me extraña que me falte una mano De hecho le falta la mano No sé, ¿qué mano le falta? ¿A la izquierda? Bueno, da igual Sí, déjame Ahora solo quiero encontrar a mi mujer y a mi pequeña Mara ¿Dónde estarán? Bueno, bueno, bueno Pues me he encontrado aquí al doctor Fausto Que no, no, no me quiere decir nada He seguido investigando todo el mapa Recorriéndome todos los lugares Revisando y no encontraba nada nuevo Hasta que al venirme por aquí Dije, bueno, ¿y al lado izquierdo qué hay? Al lado derecho está el cementerio Pena al izquierdo Y como veis aquí tenemos en un arbolito Cosas, lucecillas, lucecillas Uh, ¿por qué se puede ir? Uh, ¿y todo esto? ¡Uy va! ¿Y esta gente? ¡Déjalos salir! Siento pena por estos pueblos de diablo Espero que la epidemia termine pronto Estos son los que no pueden entrar aquí Porque supuestamente están contagiados Que son los del pueblecillo ese pequeño El hombre infectado sigue creciendo A este paso no cabrá más gente que el arrabal maldito Ok, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué haces aquí? No puedes entrar en arrabal maldito O hacer una cuarentena, ¿sabes? Ok Vale, vamos a coger esto de aquí Esto es un árbol, unas flores Estas plantas causan fuertes alergias en el pueblo Agitar Si hago un poco de desprendimiento Vale, ok, ok Vale, este es el polen de la planta Lo cual se lo vamos a poder dar Ahora que estamos en... De día, ¿no? Bueno, en crecimiento De día, entre comillas Aquí nunca es de día En el modo creciente Que es donde está el guardia Que podremos echárselo encima Para el cual se podrá ir Y podremos avanzar Y no estarán de fiesta Que es cuando lo hacen por la noche Con lo cual ya podemos pasar Y investigar de día Nice Y ahora cuando pase el crack Por aquí abajo Se la vamos a tirar encima Y eso nos va a dejar pasar Y eso nos va a dejar pasar de día Uy, creo que falla Ahora ¿Eh? Que acaba de... ¡Achis! Debería descansar un rato Esta alergia me está matando ¡Achis! ¡Achis! Así me gusta Logro desbloqueado ¡Dame más polen! Madre mía Me tira a mí eso encima Y tengo que ir corriendo Estas alergias Vale, pues ya tenemos vía libre Ya podemos entrar Sin ningún tipo de problema No están de fiesta Así que ahora sí Vamos a husmear Todo lo que puedo ¿Ese es el cocinero? Después está cerrada No puedo pasar Vamos a hablar ahora Con el mayordomo Que nos haga la prueba ¡Mmm! ¡Qué raro! Una cara desconocida Merodeando libremente Por la mansión No recuerdo que mi señora Esperase visitas Aunque llevo tanto tiempo Bajo esta forma espectral Que mi memoria Se encuentra algo difusa ¿Seréis, pues Un miembro de la familia Steinberg? ¿O quizá Una vulgar intrusa? Me llamo Frederick Pero prefiero que me llaméis Simplemente Freddy No soy más que un humilde mayordomo Bla, 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 bla Ese es mi cometido La cámara privada de la mansión Y yo custodio su entrada Solo un verdadero Steinberg Puede entrar Demostrad que lo sois Y os dejaré pasar Contestad pues A esta sencilla pregunta ¿Cuál es el secreto De nuestras doncellas? ¿Cuál es el secreto De nuestras doncellas? Ah, déjame pensar Vale, tenemos que encontrar El secreto de las doncellas Vamos a ir El secreto de nuestras doncellas Hay que investigar esta casa Ojo Una doncella Abre la puerta La deja abierta Por supuesto Esa es Esa es Se nos da lo mismo ¿No? Ok Me escondo Tras la cortina Número 1 Paso esquivo Voy hasta el fondo Llego a la tarta Una nota Acompaña A este plato de cocina Señora Johanna Steinberg Le hemos preparado Una de nuestras doncellas Para el día de su cumpleaños Le hemos preparado Una de nuestras doncellas Para el día de su cumpleaños Como siempre Es un placer Ver sus llantos Felicitaciones De todo el servicio Firmado su mayordomo Hansen Vale Y ahora Efectivamente La pista número 2 Se va a donde? Arriba Sigámosla Sigámosla O O entramos en la cocina mejor Luego la seguimos Investigamos pistas Sobre las doncellas Vale Rápida No, no, no Cuidado con el cocinero Uy Se me ha pillado Vale Fuera de la cocina Si yo me pongo aquí Ahora este va a pasar Hacia la derecha Eso es Y yo rápidamente Me cruzo Me pongo aquí Eso es Eso es Eso es ¿Por qué? No Ah, que desde aquí También me ve Pero bueno Ah, vale Pero me ponen aquí Es un libro Muy antiguo Cocina En el par de páginas Escriben La receta de las doncellas No se pueden leer Todos los ingredientes La hoja está manchada De sangre Que se come Doncellas aquí Loco Ah, mira Ahora se puede abrir La puerta Esto es lo que me faltaba Vale, hay que abrirla por el otro lado Son flores Ok Vale, o sea Me ha pillado No tengo que Por la sombra Por la sombra Por la sombra Ahí estamos Corre, corre, corre Corre, corre Lo tengo, lo tengo Me ha costado Ahora para donde miras Esa es la buena Esa es la buena Ahora vuelves, ¿no? Vale, vale, vale A ver, a ver A ver Y ahora tú miras hacia abajo Y yo voy con este de arriba No Ahí va Va a tomar pos tristes Esto es difícil Pero lo vamos a hacer Va Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, amigo Eso es, amigo Corre, corre, corre Vale, vale, vale Abre esta puerta Para que podamos pasar desde aquí Ok, ok Vale, a ver cómo va esto ¡Olé! ¡Olé! Hay una placa de metal Bajo la maceta Sangre de Santa Sacando un sanguíus Veo también un trozo de pergamino al lado Harold, no vuelvas a regar la planta con agua Ya es la tercera sangre de Santa que marchitas Recuerda que solo puedes regarla con agua bendecida Con las lágrimas de la señora Steinberg Ok, pues este es el secreto Iba, me han pillado aquí con agua Vale, me envían abajo Ya puedo salir Perfecto Vale, pues ese es el último secreto que nos faltaba Por saber Así que Vamos a contárselo al mayordomo Y vamos a ver que tienen aquí Que secreto Está aquí dentro Vale El Sanctus sanguíus Correcto Ya veo que eso es una verdadera Steinberg La doncella Las doncellas son un plato especial de nuestra familia Sus ingredientes secretos es una flor legendaria La Sanctus sanguíus También conocida como la sangre de Santa Hereda el nombre del jugo color rojizo Que desprende al ser preparada para la receta La flor solo puede germinar en tierras regadas con agua bendecida Con las mismas lágrimas de la Santa Geraldine O de sus herederos Como puedes ver la bendición de la Santa Geraldine puede obrar milagros tan puros como la creación Este es el mayor secreto de la familia Steinberg Tenéis permiso para entrar en la cámara privada de las Steinberg Ok Pues para adentro que vamos Vale, pillamos el cofre lo primero Me gusta saber que hay dentro del cofre Pero no puedo guardar recién con el asesinato de Jared ¿Seguro? Bueno, por aquí hay algo más Este libro destaca sobre los demás Mover Echar un vistazo Que ha abierto Cámara secreta Eso es, eso es Seguro que no quieres abrir el cofre Y por aquí aparentemente nada nuevo, nada tal Vale, pues vayamos Aquí dentro Y por aquí arriba que hay Echemos un vistazo Y después nos metemos a hablar con los espíritus A ver que nos pueden contar Aquí dentro Sola y cenizas Vale, y vamos a ver En el otro lado que hay Vale, perfecto Bueno, pues ya hemos hablado con todos No voy a recordar todo lo que nos ha dicho la otra muchacha Pero bueno, abrimos por aquí Desde hace mucho Usar Y abrimos la puerta del musulero ¿No? Listo Ok Bueno, pues lo dejamos abierto Por el que dirán Nos vamos de aquí correteando Vale, ya tenemos mucha información recabada Ya tenemos muchos objetos Ya tenemos prácticamente Todo Así que vamos a hablar con él Hola Abigail ¿Qué tal la investigación? Quiero ir al juicio Perfecto Acabamos de terminar de presentar el juicio Comencemos Bien, vayamos al juicio A ver si esta vez Tenemos todo Vecinos de Dusterbu Sangre ha sido derramada Sobre las calles de nuestro querido pueblo La víctima fue Jared Murió del puente de la luna Esta noche encontramos al culpable Pues yo Un rey Por Dusterbu El programa del juicio Deberíamos empezar por lo más básico Gaspar ¿Qué haces aquí otra vez? He sido ascendido inquisidor fiscal Ahora Tengo la misma autoridad que tú Flamel ¡Imposible! ¡Exijo una explicación! ¡Ja, ja! Eso puede esperar Veamos Un asesinato de esta naturaleza Requiere un motivo ¡Ja! Ese refén tenía muchas deudas No me extrañaría que lo hubiesen matado Por una justa de cuentas Quiero escuchar la opinión de la bruja La idea de Abigail ¿Sabéis por qué quería a alguien Matar a Jared? ¿Por qué Jared era un hechicero? No sé si era un hechicero Pero tiene sus este Porque Jared entró en el campo santo A ver Porque Jared entró en el campo santo ¿Cómo? Pero si Weeval ha cerrado el campo santo A car y canto ¡Qué raro! Weeval nos habría avisado de inmediato De haber interrumpido Un intruso en el campo santo ¿Y qué iba a poder robar Jared En un cementerio? ¿Huesos? ¿Rapos de flores? Una vez más No lo dice más que pamplir a la bruja Abigail Nadie te queda Si no aportes una prueba Que revele lo que Jared Querría saquear del campo santo Pues por ejemplo Un medallón Jared quería entrar A hurtadidas en el campo santo Para saquear Una tumba Resulta que dentro de las tumbas Del monsoreo de los Steinberg Hay un relicario Y ese relicario Contiene un objeto Muy, muy especial ¿Cómo? Así que ¿Estás insinuando Que Jared entró en el campo santo Para robar el objeto del relicario? Está bien De seguir el juego Entonces ¿Cuál es ese objeto Que guarda el relicario? Si puede saberse Claro La lágrima sagrada Un mechón de pelo El retrato de un ser querido La lágrima sagrada El objeto de la lágrima sagrada De la santa y de la delirio Obviamente ¡Ja! Pecas de inepta bruja La lágrima sagrada Ni está Ni estuvo nunca En el campo santo Siempre lo han custodiado La ciudad de Luminero Junto con las demás reliquias Hasta una guacina Analfabeto lo sabe ¿Verdad? Eminencia ¿Qué ocurre señoría? La verdad Tenía que salir A algún lugar Tarde o temprano ¿Cómo? Leí de Abigail No estáis equivocada Es un secreto De mis predecesores Pero la lágrima sagrada Que da custodia La capital Es falsa ¿Qué dolor de cabeza? ¿Así que la gema de Luminaria Es falsa Y la del campo santo Es la verdadera? Ese fue el último seo De la santa Geraldine Ser enterrada Junto a su reliquia Me sorprende Que Lady Abigail Lo haya descubierto No doy crédito A lo que oigo De todas formas Seguimos sin estar seguros De que Jared Haya entrado en el campo santo Sin permiso Pruebas Exijo pruebas ¿Lo has oído Flamel? ¿Tienes alguna prueba De que Jared Entrase furtivamente En el campo santo? Pues yo diría Que es un trozo de tela ¿No? Encontra este trozo de tela Enganchado en el muro Del campo santo Pertenece a la chaqueta De Jared Lo que demuestra Que se coló el campo santo Saltando el muro ¿De verdad es tan descabellado Suponer que un rufiel Tan infame Quisiera saquear las tumbas? Jaja Pues ahí lo tienes Jared estuvo en el campo santo Eso es una certeza Jajaja No olvides un detalle Gaspar Igual El enterrador Jamás permitiría Que alguien Se adentrase en el campo santo Sin su permiso Tira un oído muy fino Y siempre descubre A los intrusos Un ladrón de pacotilla Como Jared Jamás sabría A ver Jamás podría haber robado La gema Sin alterarle En realidad Si que podría haberlo hecho Pues muestra La prueba De como Jared De como pudo Jared Evitar a Greenwald La mano ¡Puaj! ¿Qué hacía usted Guardando esa cosa De agroteja En su bolsillo Bruja? Es una Mano de gloria Mientras están encendidas Las guías Las Cinco veras De sus dedos Cualquiera que esté cerca P-p-p-p-p-p-p-sa De un confundir Tiene un sueño ¡Dios tío! ¡Habla bien! Que era presa De un profundo sueño Así que había Brujería involucrada Después de todo Como Urgan Como Greenwald Se interponía En sus planes Jared preparó Este talismán De antemano Greenwald quedará Sumido en un letargo Mientras que Le tendría vía libre Para robar La lágrima sagrada Del campo santo Así que Jared Utilizó brujería Para intentar robar La lágrima sagrada Hay un fallo de lógica En Gaspar Y la bruja Acepto que Jared Estuvo en el campo santo Pero os recuerdo Que fue demasiado O sea Que fue asesinado Después en el puente De la luna Con el poder De la mano de la gloria Podía haber robado La lágrima sagrada Sin problemas Antes de largarse ¿Por qué sirve entonces Del campo santo Con las manos vacías? Tan difícil es entenderlo A pesar de tener El poder de la mano De gloria Jared no pudo robar La lágrima sagrada Porque El igual lo descubrió Jared encontró Otro tesoro El mausoleo Estaba sellado El mausoleo Estaba sellado Correcto Jared no pudo robar La lágrima sagrada Porque la entrada Del mausoleo Llevaba décadas sellada Seguramente intentó Abrirla con la fuerza bruta Pero su asesino Lo descubrió Con las manos en la masa Jared Huchó Pero su asesino Le alcanzó En el puente de la luna Donde finalmente Lo mató ¿Y quién es el asesino? Alguien muy Muy descuidado Abigail ¿Podrías mostrarnos Alguna prueba Que sirva Para descubrir al asesino? La pala Esta es una de las palas De Gringwald El arma del crimen ¿Insinuáis Que Lord Gringwald Es el culpable? Es el leal inquisición Ha Custodiado Durante años La lágrima sagrada Jamás cometería Un crimen como ese Gringwald está Aterrado por culpa De la peste Crees que hay una asesina En serie Que quiere llevarse A su madre Y por eso es tan hostil Gringwald debió De creer que Jared Era la peste Que tanto teme Fue entonces Cuando salió A darle caza Lo primero que encontró A la mano Una de sus palas Alguaciles Que alguien vaya Al camposanto Y traiga a Gringwald Aquí de inmediato Lo que pasa Es que a él Le encantaba Tenerlas limpias Yo no Y esa estaba Manchada de sangre Así que Quizá no fue él O sí Ya no se sabe Lord Gringwald Si os acusa De asesinar De sangre Y a Jared Del arrabal Maldito Se declara Se declara O no culpable De este horrible crimen No sé de qué me hablan Siguen alegando la culpa Me decepciona Lo que igual Pero si yo no he hecho Nada No sirve de nada Seguir mintiendo Confiese 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 Yo no digo nada No Que alguien me ayude Uh Se va corriendo Es que yo creo Que él no ha sido Fíjate lo que te digo Patético Nadie puede escapar De la Inquisición Ni menos Si corre así de lento Aguaciles A pesar A los Gringwald Y hasta aquí de nuevo Haber intentado Huir es prueba suficiente De vuestra culpabilidad A los Gringwald Que la orca Os libre De vuestras ataduras Del mundo terrenal Y que la gran dama De la luz Os perdone Los pecados No estoy yo 100% seguro De que haya sido él A ver un poco de agua Que estoy sediendo Os echo venir Para tratar un asunto De máxima urgencia No me resulta fácil Decir lo que estoy a punto De revelaros Pero no nos queda Mucho tiempo Iré directamente De la grano Gringwald No mató a Jared Habéis condenado A un inocente A Abigail Al final Gringwald no fue Más que otra víctima De un De un juego Desquiciado Si ya me imaginaba Yo que no era él Y todo este desastre Ha sido orquestado Por alguien que lleva Vigilandos desde el principio Su nombre es Morgana La bruja del engaño Gringwald Inocente ¿Quién es Morgana? ¿Qué quiere Morgana? ¿Cómo sabes todo esto? ¿Qué quiere Morgana? ¿Quiere invocar a Malab? Me imagino Un demonio muy poderoso Capaz de controlar el tiempo Aunque ignoro Por qué querría hacer algo así ¿Cómo sabes todo esto? Sé todo esto porque yo Yo ayudé a Morgana Si eso lo tenemos todos claro ya Ella se me acercó Prometiéndome Lo que me deseaba A cambio de convertirle En una cómplice De sus fechorías Vale No tengo que preguntarte nada Exacto Fue Morgana Quien mató a Jared Luego lo preparó Todo para engañaros Y haceros creer Que el Wager Era el asesino Quería esconder Su crimen Y vos caíste De lleno en la trampa Morgana también Se aprovechó Del doctor Fausto Que solo quería Recuperar a su familia Fue ella Quien me avisó De que interveniría Es cruzar la frontera Así que es como os capturamos Morgana tiene el poder De adoptar la apariencia De cualquier persona Copiando incluso Su personalidad Y sus recuerdos Seguro que os habéis tropezado Con ella varias veces Sin saberlo Resulta irónico ¿no? El inquisidor supremo De Dusterburg Ayudando a una bruja A invocar a un demonio Del tiempo Noto Que me estáis jugando Con la mirada Pero yo también Soy una víctima Alimaña rastrera Encontrarás perdón Alimaña rastrera Me arrepiento De lo que he hecho Sé que al final Ha sufrido mucha gente Por mi culpa Oh mama Por la gran dama Y sus siete santas Ya ha comenzado Morgana está tratando De invocar a Malab Debéis detenerla Os lo ruego Tiene que estar escondida En el arrabal maldito Necesita el ritual De sangre que preparó Con el doctor Fausto Para abrir puertas Del mundo de Malab Esto es una catástrofe La lágrima sagrada Eso es Lady Abigail Tenís Tenís todavía La lágrima sagrada De la santa No sé qué La gema Tiene el poder De desterrar Al mal De este mundo Usadla Para poder derrotar A Morgana Ojo Esqueletos por doquier Prometo Que cuando esto termine Te devolveré la libertad Que tanto anunciéis Mientras movilizaría A mis inquisidores Para que evacúen A la gente del pueblo En marcha No hay tiempo que perder Madre mía La que salía En un momento ¿No? Vale Tenemos que ir al campo A ver Espacio Y adentro Para disparar Vale Ahí estamos Buenísima Tengo el medallón Y sé cómo utilizarlo Ahí estamos Vamos Dos de una Por aquí está chapado ¿Por qué tengo que ir? Vale, vale, vale Calma, calma, calma Eso es Eso es Vale, vale No hace falta que recargue Ni nada Va rápido Uy, se nos ha roto el puente Y todo Madre mía Cuidado ahí Cuidado ahí Mantén intro y suelta Cuando el disparo Este cargado Para realizar un ataque En área Vámonos Uf, perfecto Venga Alejaos, esqueletos No podréis ante mí Y el poder de la lágrima Uf, ahí Uf No Vale Nota mental No te caigas Ah, pensé que me iban a volver a salir los esqueletos Eso No, no, no Despacito Despacito No es fácil esto, eh También te lo digo Corre, corre, corre Por aquí, por aquí Vamos No, no, no Que no me fijo en el camino Que no me fijo en el camino Vamos Vamos Por arriba Despacito Con calma Esa es Esa es Esa es Por aquí no Por aquí tampoco Vamos un poquito Por aquí Anda Venga Seguimos por aquí Pin, pin 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 Pan, pan Pin Pin Uf, por los pelos Uh, que más, que más No os acerquéis a mí Pues se ha acercado a mí Venga Tienen que estar lejos de mí, eh Como me toquen un pelo me matan No Al revés Ahí estamos, ahí estamos Vale, se fuera Venga, vamos Fácil y sencillo, va Ahí está, ahí está Por aquí no, por aquí no Pues por aquí Venga Corre, 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 corre Salvemos este mundo Vamos Valad Valad no puede Oh, sí Vale, rápido Carga, 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 carga Suelta Carga, 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 carga Suelta Uf Por los pelos Vámonos Cuidado ahí Cuidado ahí Que llegamos a la rabada Maldito Madre mía Madre mía Pero en esta casa Pues en la del fondo entonces Hop Hop No Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Fuera De mi vista De mi vista Eso es Ahí estamos Ahí estamos No Espacio Con calvo Con calvo Piensa, piensa, piensa Por ahí Por ahí Por ahí Que nos acerque a nadie Que nos acerque a nadie Ahí estamos Vale, vale, vale Seguimos, seguimos Tenemos el super medallón No podrán con nosotros Vale Entramos aquí dentro La bruja malvada Te estaba esperando Abigail Y veo que has traído La lágrima sagrada Bueno, no importa Ya es demasiado tarde No puedo detener el ritual Solo con eso Intento utilizar La llave Para que lo robaste por mí Pero El muy inútil Fue incapaz de hacerlo Al menos Su muerte sirvió Para darme algo más de tiempo Mientras que los inquisidores Entrense en los juicios De Greenwald Pude preparar todo esto Débora No me confundas Con esa fulana Yo soy Morgana La bruja del engaño Puedo transformarme En quien yo desee El cuerpo Y el espíritu Te he estado vigilando Muy de cerca Desde el principio Y ni te has dado cuenta ¿Por qué haces esto? Al igual que corre con tu poder El mío acarrea Una terrible maldición Puedo cambiar de forma Pero jamás puedo volver A mi apariencia original He sido tantas personas distintas Y he vivido tantas vidas diferentes Que con el paso de los años Se he olvidado de quien soy En realidad ¿Tienes idea de lo difícil Que es vivir con miles de recuerdos Que no son tuyos? ¿O de no poder recordar Tu verdadero rostro? Malab El demonio del tiempo Es el único que puede Volver mi identidad Por eso estoy Abriendo portales A su dimensión ¿Recuerdas el brote de peste? Mi ritual falló Porque le faltaba algo De que el doctor Fausto No pudo proporcionarme Por eso terminé Abriendo un portal Al pasado Que trajo a la enfermedad A Dusterburg Fue un accidente Pero aprendí de mis errores Esta vez completaré el ritual Solo necesito El último ingrediente Y esa eres tú Abigail Malab exige La sangre de una bruja Del abismo Como sacrificio Vale Rayo Uh Vale, vale, vale No, no No, no No, no No hagas eso Vale Ok, ok Vale Ya sé como funciona esto Vale Tenía que haberlo hecho Al revés ¿No? Sí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eso es Corre, corre, corre Corre, corre, corre Y como el agua Ahí al final Vale, vale Creo que ya lo tengo A ver Rompes eso Para que veas como funciona Perfecto Vale Rompes esto Vale La roca Eso es La otra roca ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Hasta Nuki! Se acabó la brujita ¡Ojo al demonio! F para desterrar a Malaz Claro que el sacrificio De una bruja También es una bruja Como la otra Pero bueno Bueno Pues hasta aquí ¡Uf! Seguí más final ¿De verdad pensabas que podías Liberarte de mí? Bueno amigo Porque me habéis visto Yo he dejado el final Y todo por ver un poco Los créditos y todo Y bueno Pues lo dejan ahí abierto A una segunda parte Así que bueno Espero que os haya gustado Vamos Está interesantillo Está entretenidillo Y espero que nos veamos con más Ahora sí ¡Adiós! ¡Chao, chao!